Te voy a enseñar cómo editar un video así como este utilizando el nuevo Wondershare Filmora 12. Lo primero que necesitas es grabar unos clips de video tal como estás viendo en pantalla utilizando un trípode o poner tu cámara en algún lugar donde no se mueva y también tienes que tener en cuenta que el fondo debe ser estático y que no tenga nada de movimiento. Obviamente tienes que cambiarte la ropa para que se vea más interesante. Es importante coordinar los movimientos que vas a hacer antes de comenzar a grabar el video. Para este tutorial grabé el primer video donde vengo desde la derecha y termino en la izquierda. Luego vengo desde la derecha y termino nuevamente en la derecha. Vuelvo a donde estaba. Y en el tercero vengo desde la izquierda y vuelvo a terminar en la izquierda de donde salí. Hay que grabar un video vacío donde no aparezca absolutamente nada, ningún tipo de movimiento y todo eso tiene que ser sin mover la cámara. Ahora vamos a Filmora 12. Como pueden ver aquí tengo los clips que he grabado. Pueden ver el primero, el segundo, el tercero y la toma con el escenario vacío. Lo primero que haré será subir estos clips de video. Lo voy a poner en el canal de arriba y luego el que está vacío lo voy a poner debajo. Tienen que asegurarse de que coincida y tenga la misma duración. Ahora voy a duplicar los tres videos de arriba así que los copio con Command C o Control C en PC y los pego en la línea de tiempo con Command B o Control P. Vamos entonces a arrastrarlos y los voy a poner justamente encima. El primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. Me voy a colocar encima del primer clip y lo que vamos a hacer es a eliminar el fondo de esa escena. Solamente me voy a quedar con mi persona. Para eso voy a seleccionar mi clip y voy a ir aquí donde dice herramientas de corte IA. Voy a seleccionar el de retrato IA. Y fíjense que si yo oculto esta fila seleccionando acá y oculto el fondo, vamos a ver cómo se ha seleccionado esa persona. Ahí está todo el movimiento sin usar Chroma Key o pantalla verde. Vamos a hacer lo mismo con los demás clips. Y listo, ya he removido el fondo. Ahora voy a colocar esos primeros clips, los clips sin fondo y los voy a poner un canal más hacia arriba. Para yo tener una mejor distribución de mi espacio de trabajo, voy a usar esta nueva herramienta de Filmora 12 para organizarlo y lo voy a poner en video corto. De esta manera vamos a priorizar esta vista que está en vertical y también vamos a poder ver nuestra línea de tiempo. Si quiero la puedo ampliar un poco más. Algo importante es que como yo quiero hacer un loop o más bien un bucle que sea infinito, la persona girándose y cambiándose de ropa, voy a tener que cortar el primer clip o los primeros dos porque es el mismo, solo que el de arriba no tiene fondo y el de abajo sí. Así que selecciono ambos y voy a hacer un corte. Posteriormente voy a poner esos dos clips y los voy a arrastrar hasta el final de mi video. Ahora los pongo otra vez en el inicio. En el primer giro entonces lo que voy a hacer es buscar esa parte donde yo estoy básicamente a la mitad del giro. Sería más o menos acá. Voy a poner un marcador con la letra M y luego haré lo mismo con el segundo clip en el primer giro. Vamos a ver, aquí sería. Voy a poner otro marcador. Tomaré mis segundos clips y los voy a arrastrar hacia arriba un poco y voy a tratar de hacer coincidir un poco esos marcadores. Así que lo he hecho hacia acá y aquí está bien, que coincida. Me voy a acercar un poco. Vamos a cortar todo lo anterior a este punto porque aquí es que comienza el video. Eliminaré esos clips y los pondré todo lo que comience desde el principio. Está bien, fíjense cómo se ve el video. Ahora solamente tenemos que reorganizar las capas para que se vean una encima de otra adecuadamente. Aquí haré un corte en este clip de abajo, así que toco acá. Y también un corte en este otro clip. Voy a eliminar este corte y voy a bajar este de aquí arriba para que esté por debajo. Si se ve así es porque tengo esto apagado, así que vamos a encender la vista en estas filas, en estos canales. Y fíjense cómo ahora se ve el cambio entre uno y otro. Porque esta capa de acá arriba, que es esta silueta cortada, se empieza a poner encima a partir de este punto. Fíjense, si la doy hacia atrás, está por detrás. Cuando llego acá, se pone por delante. Ahora lo que procede es enmascarar, utilizando la nueva herramienta de máscara de dibujo de Filmora 12. Para eso entonces nos vamos a colocar en esta parte donde todavía la silueta de atrás no aparece. Fíjense, todavía no aparece del lado derecho. Estas partes, la cabeza y los pies no se deben ver y por eso vamos a enmascarar. Para ello entonces vamos aquí donde dice máscara y vamos a darle aquí a máscara de dibujo. Entonces empiezo a dibujar. Vamos a hacer una línea así, para que aparezca todo lo que está encerrado en la máscara. Todo lo que está en esta parte. Antes de moverme hacia adelante, voy a añadir aquí un keyframe. Me moveré un poquito hacia adelante, casi al final. Voy entonces a modificar esa máscara para que se anime. Así que hago doble clic acá y empiezo a arrastrar los puntos de manera que se vea todo perfectamente detrás de esta silueta. Vamos así y perfecto. Ya si yo me muevo un fotograma hacia adelante, presionando acá, vamos a ver cómo se cambia. Ahora lo que tenemos que hacer es enmascarar la silueta que se volvió a poner detrás para que no se vean estas partes aquí como la cabeza o esta pierna que no se debe ver. Solamente se debe ver lo que está a la izquierda en esta zona de la silueta de enfrente. Para eso entonces vamos aquí y hagamos un corte y comencemos a enmascarar esta parte. Así que vamos aquí a máscara de dibujo y empiezo a dibujar todo lo que esté a la izquierda de esta silueta que está enfrente. Cierro la máscara y añado mi keyframe nuevamente. Entonces me voy moviendo para saber en qué punto tengo que modificar. Aquí si se pueden fijar en esta parte se ve un corte extraño. Así que vamos nuevamente a dar doble clic acá para modificar la máscara. La echamos un poquito aquí hacia la izquierda y continuamos. Perfecto. Así que ya tenemos la primera transición. Veamos. Excelente. Ahora lo que corresponde es repetir estos procesos con los demás clips. Así que vamos a ponernos igual que ahorita, buscar la parte donde está básicamente a la mitad. Aquí está bien, voy a poner un marcador para tener una idea. Me voy a mover más hacia adelante en el otro clip. Vamos a poner otro marcador. Entonces arrastro esta parte para tratar de que coincida. Al ponerme aquí encima vamos a ver lo mismo que ahorita. Los movimientos están perfectos pero tenemos que reorganizar las capas. Así que me pongo aquí en la parte donde yo quiero hacer el cambio de atrás hacia adelante. Y empiezo a hacer cortes. Así que tomo mi clip de arriba, hago un corte y aquí también en el de abajo. Igual que hice ahorita, elimino este y bajo el de arriba hacia esta parte. Ahí tenemos las capas organizadas. Toca en mascarar. Así que vamos a este punto. Nuevamente, máscara de dibujo. Y seleccionamos todo lo que está a la izquierda del personaje. Añadimos un keyframe y empezamos a avanzar. Aquí está bien. Y hacemos doble clic en nuestro clip para reorganizar la máscara. Avanzamos otro frame. Ya está adelante. Hacemos un corte en este otro clip. Y comenzamos a enmascarar. Así que la toco y vamos a dibujar nuevamente. En este caso, todo lo que está a la derecha del personaje. Añadimos el keyframe y avanzamos. Fíjense como aquí se ven los tenis. Así que hacemos doble clic nuevamente. Y movemos la máscara. Avanzamos. Aquí también tenemos que moverla. Doble clic. La ponemos acá. Seguimos avanzando. Por si acaso, puedo recortar este excedente. Y veamos como ha quedado esta segunda transición. Vamos a repetir ese mismo paso con la próxima transición. Los movemos y los ponemos en esta parte. Ponemos mi marcador para tomar la referencia. Buscamos esa misma espalda en el otro clip. Otro marcador. Y hacemos coincidir. Vamos a ver si se ve bien. Y ahora a organizar capas. Los ponemos en nuestro punto donde ya se pone lo de atrás hacia adelante. Así que vamos a hacer un corte. Corto aquí y corto acá. Elimino esta parte y pongo lo de arriba aquí debajo. Vamos al principio. Vamos a poner que aparezca únicamente todo lo que va a la derecha del personaje. Añado mi keyframe y avanzamos. Hacemos doble clic y reorganizamos la máscara. En esta parte hacemos un corte y enmascaramos acá. Vamos a dibujar nuevamente. En este caso todo lo que está a la izquierda. Añadimos nuestro keyframe y avanzamos. Aquí ya se ve esta parte. Doble clic y corregimos. Vamos a poner esto acá. Que la línea vaya encima del personaje. Y continuamos. Vamos a eliminar esta parte porque de aquí en adelante no nos sirve para nada. Si yo presiono Shift Z voy a tener una vista general de mi línea de tiempo. Vemos que esta parte se excede así que vamos a cortarla para que llegue solamente hasta el final. Vamos a ver cómo ha quedado así que me voy a poner en el principio. Y le doy a Play. Creo que aquí hay un pequeño error. Vamos a ver. Si, en esta parte pueden ver que se ve el pie. Entonces voy a seleccionar ese clip y aquí voy a modificar la máscara. Si le doy un poquito hacia atrás y lo reproducimos. Vemos que ahora sí se arregló. Aquí vemos otro pequeño error. Esto se trata mucho de refinar lo que hagamos. Fíjense que acá se ve un poco. Lo que vamos a hacer es acortar esta parte. Hago un corte. Arrastro ese clip para acá y lo elimino. Vamos a ver. Como pueden ver ese video no está totalmente perfecto. Entonces para nosotros mejorarlo y disimular un poco esos cortes que quizás se ven un poco bruscos. Vamos a hacer zoom y para eso entonces vamos a exportar este video. Así que le doy aquí a exportar y lo guardo. Para añadir esos movimientos de máscaras vamos a animar ese clip. Así que ya he creado un proyecto acá y voy a poner ese clip en mi línea de tiempo. Así que lo añado. Hago que coincida. Y entonces voy a añadir un keyframe al principio de mi video. Así que lo selecciono. Voy aquí a básico y en transformar añado un keyframe. También voy a hacer lo propio al final del video. Esto lo hago porque yo quiero que mi video empiece y termine con la misma transformación. Que esté igual al principio e igual al final. Ahora voy a añadir un zoom en el primer cambio. Así que me voy aquí al principio. Justamente cuando hago el cambio voy a añadir aquí un keyframe en escalar. Me muevo un poquito hacia adelante. Y voy a poner esto en 130 para hacer un zoom in. Fíjense que cuando voy a play se hace un zoom. Entonces también vamos a hacer un zoom out cuando hagamos el segundo cambio. Así que vamos a añadir otro keyframe. Y lo ponemos en 110. Aquí ya en el último cambio vamos a hacer otro zoom in. Añado mi keyframe. Vamos un poco. Y acá otra vez voy a poner 130. Ahora vamos a hacer un pequeño corte en esos cambios. ¿Por qué? Porque yo quiero agilizar la velocidad. Así que vamos a hacer un corte acá. Otro corte en esta parte. Y seleccionamos ese clip. Vamos aquí a velocidad. En rápido le damos a 2X. Vamos a hacer lo mismo en los otros cambios. Así que hacemos corte aquí. Corte acá. Selecciono clip. Rápido. 2X. Corto acá. Corto acá. Selecciono. Rápido. 2X. Como ya casi no tenemos tiempo. Le voy a dar unos toquecitos de color al video. Y este es el resultado. Si quieren seguir aprendiendo más sobre Filmora 2. Y algunas nuevas actualizaciones que vino con esta versión. Pueden ver aquí este video. Y también pueden seguir el canal de Filmora en español. Para seguir aprendiendo más sobre este software. Ya saben. Yo soy Edwin González. Si les gustó este video. Dejen me gusta. Suscríbanse. Y nos vemos.